Así que seguimos, vamos con más música, vamos con más éxitos, aquí está otro abrazo que dice, ¡y suena! ¡Buena, loquito! ¿Dónde tenías ahorro? ¡Marleni! ¡Torrito! ¡Tin! ¡Dos! ¡Diez! ¡La Paula! Quiero una noche, mi amor, que te guste en esta canción, viste como aquel ayer, que se lo dejaste, mi amor Quiero una noche, mi amor, que te guste en esta canción, viste como aquel ayer, que se lo dejaste, mi amor No te raro, no te venía, no te venía por mi vida No te repetiré, no te lo peces sin ti Y no te acadecerá yo cuando te acuerdas de ese amor Y no te acadecerá yo cuando te acuerdas de ese amor Somos los chapis, somos los chapis, somos los chapis ¡De la cúpula! Una recopie, 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 recopie. Para Loquito y Somora y Viena, para Lenny y Sorrito. ¡Tri! ¡Dos! ¡Diez! Quiero que no eche mi amor, que te quise esta tensión. ¡Abrao! Triste, papá, que de ayer, no se lo dejaste mejor. Quiero que no eche mi amor, que te quise esta tensión. Triste, papá, que de bien. ¿Qué es lo que te quise esta tensión menor? ¡También, teste, papá, que de ayer, no te Pinctico, que de ayer, no te Ribe sós. ¿Cómo te repetirás en el cielo con que la princesa se ríe? ¡Diz! ¡Foinz! ¡Foinz!!! ¡Foinz! Saludos para Loquito y Samuán Ariela Buenas Loquito, Samuán Ariela Para Marleni, para Zorrito La gente chévere que sigue La gente de la tablada La gente chévere de la tablada Como goza, como baila Vamos Zorriela, feliz cumpleaños Charrito, díxate Producciones Asunza Pasé La verdadera que Y decíte que te quiero Y decíte que te adoro Hace tiempo La distancia Para mí es el cielo Para mí es un tormento El que me necesito Derrame tu amor Desde a ti En mi soledad Me falta tu amor Me falta tu amor Me faltan tu amor Me falta todo Me falta todo Me falta todo No sé cómo encontrarte Me siento en el quiero Me siento en el diablo El tiempo y la distancia Que nos separa nuestro amor ¡Cobre! Dejé, te necesito ¡Cobre! Dejé, dame tu amor ¡Cobre! Dejé, te necesito Dejé, te necesito Me separa nuestro amor ¡Cobre! 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 ¡Cobre!